Hola chicas, bienvenidas a un nuevo vídeo en mi canal en esta ocasión os traigo como la segunda parte de favoritos del 2014 os traigo lo que es cosmética y voy a empezar por desmaquillantes por ejemplo como lo primero que haría el desmaquillante que más me gusta para ojos es el de Sephora porque me parece es el bifásico me parece que quita muy bien la máscara de pestañas las sombras sin problema y no me reseca para nada el ojo entonces me gusta mucho y para el resto del rostro utilizo el de MAC, el Clean Softwell que ya me queda poquito y ya tengo otra reposición me gusta mucho porque además cuando tengo así más prisa o estoy más cansada lo utilizo para toda la cara igualmente para las pestañas me arranca, o sea me arranca me arrastra muy bien la máscara de pestañas es un poco cochinada porque te quedas con los ojos completamente negros alrededor pero la verdad es que hace su papel perfectamente y quita todo todo si paso limpieza ya habréis visto en mi vídeo de rutina diaria que utilizo el Clarisonic yo creo que voy a seguir comprando el cabezal este bueno es que ahora está mojado entonces no se aprecia muy bien pero bueno es muy muy suave y es el cabezal de la nueva gama esta que han sacado que se llama Lux cuesta nada me parece que son 5 euros más o algo así y la verdad es que es perfecto siento que me limpia muy bien la piel sin dañármela para nada no me reseca no me salen escamaciones no se me descama para nada la piel me va muy muy bien y lo único malo es que en la caja en la que guardas el Clarisonic para llevartela de viaje no contaron con que iban a sacar estos nuevos cabezales entonces no cabe porque estos son como el doble de largos y no puedes utilizar la otra caja entonces cuando me he ido de viaje no me he llevado el Clarisonic y de verdad mi piel es como que lo notaba como que la limpieza profunda me la da este producto y lo utilizo siempre con el gel Cleanance de Aven que me gusta mucho porque en teoría es para pieles grasas y con imperfecciones yo no la tengo grasa así que tengo alguna imperfección entonces al ser un gel tan delicado sin jabón es como que no daña para nada la piel ni la reseca simplemente la limpia que es lo que yo busco un producto que para mi fue un descubrimiento este año es la microdermabrasión de Kiehl's yo no confiaba mucho en ella y entonces pedí una muestra antes de comprarla y me alucinó me fascinó me maravilló y fue como sí, lo necesito es un producto que es como una textura cremita que tiene unas partículas micro, 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 micro pequeñísimas pero muchísimas son del tamaño de un grano de arena y la exfoliación que te haces yo la siento muy como si me pasase arena entonces lo que hace es como exfoliarte en profundidad pero una barbaridad y según esto lo que hace es como regenerarte la epidermis y yo de verdad que me noto la piel luego más suave y siento que los productos que utilizo después penetran mejor y hacen más su efecto hacen un mayor efecto y como mascarilla no podía no sacar la Glam Glow que este año se ha hecho famosísima y la verdad es que o sea, entiendo perfectamente por qué se ha hecho tan famosa me encanta utilizarla la utilizo si voy a salir por ahí por ejemplo el sábado por la noche me la pongo antes de salir si no simplemente me la pongo el sábado por la mañana como para que me haga el efecto os la iba a enseñar pero es que esta la acabo de comprar y aún no la he abierto que me queda un pelín de la otra pero ya sabéis como es que tengo un vídeo de hecho también en el canal sobre esta mascarilla me parece que te da una luminosidad en la piel te da una suavidad un acabado diferente se supone que saca a la luz toda tu juventud digamos que ese es el efecto que te prometen y a mi me gusta utilizarla porque siento que luego la base de maquillaje se ve más lisa y más perfecta por eso me gusta utilizarla antes de salir o antes de algo especial un tónico que descubrí este año y en realidad no sé si quería haberlo descubierto o no es el Hidra Bio de Bioderma nunca había utilizado tónico y de repente he utilizado este tónico y ha sido como mi piel ha cambiado la textura de mi piel es mucho más tersa pero he descubierto que después de mucho buscarlo no lo venden en España creo que en Andorra sí que lo venden así que si conocéis a alguien que vaya a Andorra que os lo traiga yo lo compré en Francia este verano y me encanta me da una sensación de frescor y de hidratación que me... es que ya no puedo no utilizarlo y de hecho si alguna vez lo habéis probado o conocéis alguno que se le parezca me encantaría que me lo recomendaseis porque no sé qué haré cuando termine este pasando a serums tengo dos basiquísimos que utilizo en diferentes épocas del baño del año no del baño el primero es el Sanifique de Lierac que me encanta porque regenera la piel digamos después de haber tomado el sol entonces yo lo utilizo todas las noches en verano haya tomado el sol o no entiendo que pues del calor del bochorno y así la piel también se estropea antes entonces me gusta utilizarlo por las noches es súper fresquito tiene un olor fresco y por ejemplo cuando estuve este verano en México sí que tomaba el sol pues mucho más seguido y sentí que la piel del cuerpo sí que se me quedó un poco más más áspera pero esta este o sea la cara al ser este producto tan hidratante no no se vio afectada para nada por el sol y en invierno como tengo la piel seca este producto me va perfecto porque no me da ningún tipo de alergia ni de reacción y me hidrata ideal para salir a la calle este me lo pongo por la mañana porque voy a salir a la calle y me va a dar frío entonces es como que hace de barrera entre mi piel y el frío para que esta no se vea afectada es el serum hidrante que no sé si lo he dicho y además este producto es muy baratito costará unos 20 20 algo euros y te dura todo el invierno y es es un producto ideal como crema para el sol os voy a enseñar que este año he utilizado la Sanific también de Lierac que sí que la volvería a comprar si no supiese que van a sacar una de la misma gama pero que es antiarrugas es anti edad es anti manchas y es anti todo entonces repetiría esta también es antiarrugas pero esta no sustituye a tu antiarrugas de normal digamos y la otra es para que sustituyas tu antiarrugas por esa que tiene factor de protección solar y además es antiarrugas entonces es todo en uno y me gusta mucho porque es como una capa menos que te evitas de echar en la piel digamos y repetiré pero eso con la nueva que van a sacar para este verano y ya que estoy hablando de productos del sol os voy a enseñar este que es un after sun de Herborist esto lo podéis encontrar en Sephora bueno y existen también tiendas de Herborist por lo menos en mi ciudad pero vamos en Sephora lo tenéis seguro y me encanta porque es es que no queda entonces no sé si os lo voy a poder enseñar queda un pelín escuchad suena como si fuesen petacetas y el efecto que deja en la piel es frío frío total frío entonces si te has quemado normalmente la piel es como que te arde y esto da un alivio increíble es que o incluso sin que te hayas quemado al hacer calor en época de verano estás en la playa o lo que sea y te apetece refrescarte utilizas este producto es que te da frío y ahora os voy a enseñar el mejor autobronceador que he probado jamás jamás de los jamases es el hidratanil de comodines y yo antes lo veía mucho por ahí pero ahora no lo veo tanto no sé si es que lo van a quitar o qué pero sigo viendo las toallitas pero es que para mí el mejor producto que tienen es este es muy hidratante entonces en verano te evitas darte tu hidratante y normal en vez de darte capa sobre capa con esto ya tienes la hidratación suficiente y os lo digo ya que tengo la piel del cuerpo sequísima con esto es suficiente y es el bronceado más natural y uniforme que he probado jamás y mirad que he probado muchos porque en verano soy muy fan de este producto porque cuando empieza el verano y empiezas a llevar faldas y pantalones cortos y así pues a nadie le apetece llevar las piernas súper blancas entonces yo recurro a autobronceadores y este es el mejor del mundo de verdad el mejor como gel y crema hidratante de todo el año utilizo estos dos que son de la línea de cold cream de Aven yo tengo la piel con dermatitis entonces necesito utilizar productos que no me hagan que la dermatitis me vaya más ni me produquen zonas más resecas ni nada entonces estos dos es como que respetan mucho mi piel me hidratan mucho en invierno sobre todo es cuando más problemas tengo de brotes y así y estos dos productos hacen que no sea tan exagerado el problema y además la crema esta la de cold cream es la más ligera yo creo que he probado de la marca Aven para pieles atópicas y pieles secas yo creo que esta es la más ligera y por eso también es por lo que me gusta más porque en invierno no te apetece llevar una crema súper pesada o sea en verano no te apetece llevar una crema súper pesada y además es que se extiende súper fácil y súper rápido por eso me gusta tanto de crema anticelulítica os tengo que recalcar la body slim triple acción de Liera es la que más me gusta más que la de noche porque esta tiene un concentrado más alto de cafeína que no sé si lo pone aquí pero creo que era un 10 o un 15 creo que ahí iba igual era un 10 bueno es la que más me gusta con la que más noto el efecto y es muy agradable de utilizar tiene un aroma que es agradable porque la de Siseido también la utilicé que era tan famosísima y no noté tampoco gran cosa me gusta más esta es más ligera de aplicar más rápida más papapa y en cuidados de la piel me olvidaba de sacaros dos productos uno de ellos es el Midnight Recovery Eye que es de Kiehl's es un contorno de ojos que lo que hace es prometerte como 8 horas de sueño digamos tú te acostas por la noche y por la mañana te levantas con la mirada más despierta más hidratada más perfecta y la verdad es que sorprendentemente últimamente tengo el contorno de ojos muy bien entonces lo he echado a este producto que no confiaba mucho en él pero tampoco me parecía muy caro entonces dije bueno pues lo pruebo si de verdad me hace el efecto y la verdad es que me está gustando bastante y el otro producto que tengo que enseñaros es el bálsamo 8 horas de Elizabeth Arden que este lo compré en México porque lo vi bien de precio 8 dólares o algo así y la verdad es que me está sorprendiendo bastante la primera vez que lo probé fue como esto es una vaselina normal y corriente pero no porque me lo llevé a Londres y sabéis que en Londres el clima es bastante frío entonces los labios tienden a resecarse más pues este es el único bálsamo que me llevé y me mantuvo los labios bastante bastante bien lo único que no me gusta mucho es el olor huele como a miel y limón diría que es como a miel y limón con un toque de romero puede ser y lo que no sé es que yo este formato no lo he visto nunca en España no sé si es que no existe este formato no es exactamente igual el mismo bálsamo porque este pone que es el protector para labios lo intentaré buscar cuando lo termine porque sí que me ha gustado y lo último que tengo que enseñaros para cuerpo es esta maravilla de esfoliantes de Giovanni lo compráis en si queréis lo compráis en ayer y lo mejor de este esfoliante además que sí que esfolía bien que bla 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 es el olor es un olor a chocolate pero no es un chocolate empalagoso de algunos productos que son de chocolate y son un poco no este es increíble es es que ahora estoy en una ducha y aunque no me vaya a esfoliar simplemente lo abro para leerlo un segundo y lo vuelvo a dejar me encanta y pasando a cabello tengo que enseñaros el Tangle Teaser porque es mi cepillo de diario no puedo utilizar otro de hecho me compré el de viaje para llevármelo a todos lados me parece que desenreda súper bien el pelo no me da tirones no me lo arranca más de lo que se me cae el pelo ya en sí y me parece un producto maravilloso que encima dura un montón de tiempo yo ya tengo con él dos o tres años y está igual que el primer día y para pelo para cabello mi champú descubrimiento ha sido este el propolín de de la pirita que este es el que es para raíces grasas y puntas secas bueno me parece el mejor champú que he probado nunca es con el que más contenta estoy porque me deja las raíces súper sueltas pero en ningún momento me reseca el resto del cabello entonces me parece ideal es un producto maravilloso y no me queda mucho me queda como menos de la mitad y lo volveré a comprar sin duda bueno es que me apetece probar en realidad toda la gama de productos de de apivita para el cabello yo lo compré en primor pero en realidad lo podéis encontrar yo creo que en casi cualquier farmacia que trabaje con apivita tendréis sin problema el el champú y el resto de productos y mascarillas os tengo bueno mascarillas esto es un suavizante es el crema americana que ya no me queda pero me encanta me parece que hace su función de acondicionador que o sea a mi me deja las puntas bien luego es que utilizo aceites y así pero las puntas me las deja bien y lo que mas me gusta es el olor es que me apetece lavarme la cabeza solo por utilizar este producto y me parece que que hidrata bien o sea a no ser que tengas las puntas mas dañadas del mundo me parece que hidrata bien y que es un placer y ya sabréis que yo para las puntas utilizo morocanoil gasté un bote y luego compré otro producto que dije bueno por sustituir para ver que tal bueno de repente mis puntas empezaron a verse horrorosas y dije pues entonces es que este producto era milagroso y lo volví a comprar y mis puntas volvieron a verse bien así que ya no lo voy a volver a cambiar por nada y cuando voy a la playa piscina etc me gusta proteger el cabello con productos de este tipo que este es el velo protector de fitoplast este es el spray y luego existe el aceite pero aún así este spray es bastante aceitoso quiero decir yo no me lo pondría para voy a salir a la calle un día me lo aplico en el pelo no porque deja un poco el cabello aceitoso pero sí que me gusta para estar en la playa porque me protege el cabello y además siento que al ser un aceite me lo voy hidratando poco a poco entonces dos cosas en una y por último no por último no tengo que enseñaros otra cosa más pero por último de cabello os voy a enseñar esto que es el champú en seco de Batiste este es el tropical que creo que es de los que más me gusta como huele huele como a coco piña así sí es que huele a tropical me encanta me parece que deja el pelo súper fresco que te da mucho volumen en la raíz si tienes un poquito de grasa te la hace desaparecer un poquito no estoy hablando de que esto te quite un lavado porque yo es que yo me lavo la cabeza un día sí uno no pues el día de no lavado es el que utilizo este producto de momento he probado este el de cereza y el de morenas claras brunettes creo que se llama y el que más me gusta yo creo que es el tropical estoy aún ahí probando el de castañas pero de momento este y ahora sí ya os enseño el último producto que no es de belleza pero bueno es como de salud y es el Pure Essence esencial este que es un SOS Flex es un rolón como si fuese un beso dolante contiene 14 aceites esenciales y me parece que es increíble para cuando te duele cualquier cosa que te duele el codo te das un poco con el rolón que te duele la espalda te das con el rolón te duele la rodilla te das con el rolón te das con el rolón en todas partes y te alivia en el momento además al tener el rolón es como que te da un poquito de masaje y es muy agradable entonces os recomiendo que lo probéis además al ser aceites esenciales es como que es más natural y lo puedes utilizar tantas veces como necesites bien chicas esto ha sido todo por el vídeo de hoy espero que os haya gustado que os haya servido que os haya entretenido y muchas gracias por verme adiós